La verdad santa y pura La aflicción en sí misma se lamenta en su propia confusión y deformidad El camino ha sido largo Vuestro cometido está a punto de concluir Aunque se me ha vetado el paso a tal estancia calumniosa Estas palabras sí son libres de acompañaros Penitente en el silencio Continuad ahora con vuestro viaje Yo mientras velaré por vos En mis sueños En mis sueños quise hablaros y presentarme Guardián del milagro y del milagro estandarte Con gran dolor cargo el símbolo del padre Soy las manos de piel de sangre Soy los ojos por los que mira nuestra madre Mas nada sé de vos Nada que no sea vuestro frío rostro sin nombre Que no sean vuestros callos y vuestros cortes Que no sea el luto de vuestras muertes No, nada sé de vos Solo el milagro sabe Ahora que tu espada llena de culpa Con la vía de oros Choque Deja que se duelan y en procesión marchen Por siempre os maldigo En el nombre Por siempre os bendigo En la muerte No, nada sé de vos No, nada sé de vos No, nada sé de vos Habéis roto el espejo en el que me veíais dormido Ahora me veis despierto como hijo del milagro verdadero No, nada sé de vosotros 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 Junto al milagro No, nada sé de vosotros No, nada sé de vosotros No, nada sé de vosotros